Hola, bienvenido al tercer episodio del catálogo multimedia del Palau Alosi. Nos encontramos en la asociación cultural RAI. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué es RAI? Pues RAI es una asociación asemblaria independiente que existe desde hace 21 años. Se fundió en 1993 y desde el 2003 que estamos en este local aquí de Cárdenas, en el local que antiguamente era de la Coral Germán o Barcelona, o sea, un local que tiene una historia muy importante aquí en el barrio y de hecho el teatro donde estamos en este momento es de 1913, o sea que tiene mucha historia en este espacio. Y RAI nos definimos como una plataforma de proyectos para la transformación social. Trabajamos en diferentes áreas, básicamente son tres áreas en las cuales trabajamos, que son el trabajo, digamos, con los jóvenes aquí del barrio, el trabajo más artístico, del centro cultural, social del barrio, y después tenemos también toda una parte de formación, también direccionada a jóvenes. Y hay también una cuarta área, que es un poco la área histórica de RAI, que es la parte internacional. que es un poco la área a través de la cual mucha gente ha llegado a conocer RAI, que es toda la parte de intercambios internacionales que promocionamos durante los años para los jóvenes viajar de una forma distinta, para conocer otras realidades y entrar en contacto con otras culturas. Claro. ¿Qué diferencia hay entre RAI y un centro cívico? Bueno, hay varias diferencias. La diferencia principal es que nosotros somos una entidad independiente, no dependemos del ayuntamiento, no somos una empresa, somos una asociación. Los centros cívicos normalmente son gestionados por empresas y son de propiedad del ayuntamiento. Nosotros, en cambio, somos una asociación sin ánimo de lucro y gestionamos un espacio. Pero sí, hay algo en común con el centro cívico porque nuestro intento es dar un servicio al barrio, tanto a los jóvenes como a colectivos que no tienen un espacio propio y que aquí no pueden encontrar. ¿Y de qué manera podemos participar nosotros los jóvenes en este tipo de...? Pues de varias formas. Sea participando en las actividades que proponemos, sea haciéndonos llegar propuestas de actividades o bien participando en algunos proyectos que hemos pensado específicamente para los jóvenes. En modo particular me pienso en todo el proyecto de formación y creación musical que lleva a cabo, digamos, que lleva a cabo por los jóvenes y que estimula al aprendizaje musical. ¿Y qué hacéis vosotros por los jóvenes? Pues, ante todo, ponemos a disposición el espacio. Y siempre los jóvenes del barrio encuentran una acogida y un apoyo para cualquier proyecto que quieran poner en marcha. ¿Y el espacio es solamente para los jóvenes o también para otro tipo de público? No, el espacio ha sido pensado para ser a servicio del barrio. Por eso, jóvenes y no solo jóvenes. Todos los que tienen inquietudes a nivel artístico o simplemente que tengan inquietud a nivel público que quieran aprovechar de nuestras ofertas. Bueno, muchas gracias y gracias por darnos la entrevista. Y nada, gracias y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!